Muy buenas, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de tendencias SEO aplicadas a Facebook. La primera tendencia es que aquellas páginas que tengan unos usuarios más cercanos entre sí por orden de amistad, o sea, si un número elevado de nuestros fans a su vez son amigos entre sí o son amigos del creador, creadores de los contenidos que se publican en la página, estos tendrán un mejor posicionamiento. Esto es especialmente interesante para aquellas comunidades locales de páginas, sitios físicos que puedan crear una comunidad local cuyos fans de la página de Facebook sean amigos entre sí. Estos tendrán una mayor capacidad de posicionarse entre los perfiles y una mayor viralidad en base a sus fans, en cuanto que si dos fans de nuestra página son amigos entre sí, si uno de ellos vota me gusta, le aparecerá más fácilmente en el newsfeed de su amigo que también es fan de nuestra página. Como segunda tendencia, a Facebook le están gustando cada vez más los contenidos de calidad, ya sean mejores fotos pero que se publiquen dentro de la propia Facebook, los artículos hacia afuera le están gustando cada vez menos, y también parece que le gustan aquellos contenidos, por ejemplo, noticias de una larga extensión que publiquemos en nuestras páginas. Esto es, aquellos creadores de contenidos que tengan copyrights propios, que puedan publicar sus propias noticias en primicia o en exclusiva en Facebook, van a tener un rango positivo de cara al posicionamiento y el SEO dentro de la propia Facebook, y por contra, los memes, las fotografías externas, los enlaces a artículos externos a la propia Facebook, tienen cada vez menos relevancia al newsfeed de los usuarios. Dos cambios bastante comprensibles de por qué lo hace la red social así. Lo primero, el que una página tenga unos usuarios que son muy amigos entre sí, es una comunidad seguramente más fuerte, se entiende por qué Facebook prima este tipo de páginas con respecto a otras, y también se entiende el que Facebook quiera contenidos de calidad originales publicados en la propia Facebook, y no enlazando hacia afuera de la red social. Al fin y al cabo, Facebook quiere destacarse por publicar unos contenidos cada vez de más calidad, igual que hizo el algoritmo de SEO de Google hace mucho tiempo, siempre buscaba páginas web que fueran más relevantes, de mejores contenidos, más calidad. Dos cambios, dos tendencias del SEO de Facebook a tener muy en cuenta, y que espero que estos comentarios os resulten interesantes. Si os ha gustado este vídeo, por favor, un me gusta, comentarios en el vídeo de YouTube se agradecen, y si queréis entablar una conversación, me tenéis en arrobaemilio marquez, pero también en Facebook en barraemilio marquez espino, es mi página profesional donde podemos interactuar y donde podemos iniciar una conversación. Nos vemos en el vídeo de mañana, saludos.